Este es un resumen de lo que se hizo durante 90 días en diferentes reuniones que estuvieron con la Municipalidad, con el Ejecutivo y con el Consejo Municipal. Se llevaron diferentes propuestas, hubo no menos de 6 reuniones, 7 reuniones en los últimos 90 días. Se explicó la problemática que involucra empezar a exigir el pago de esta forma, haciendo la ordenanza como está hoy en día, hubo una ordenanza que no se la estaba aplicando correctamente, tomó la decisión de la parte del Ejecutivo de empezar a aplicarla como está escrita, y bueno, encontró un montón de incompatibilidades de una ordenanza que es antigua, que no se fue aplicando siempre de la misma forma, y bueno, empezaron a haber diferencias y un montón de propuestas que nosotros llevamos para que las tengan en cuenta. O sea, te estoy hablando de lo que es diferenciación de alícuota, hay entre alícuota minorista y mayorista, diferente de hacer una separación entre lo que es comercio e industria, comercio que está en exento de pago de ingresos brutos, como mínimo tiene que tener una tasa diferencial en lo que es la tasa de industria y comercio, un montón. O sea, esto es de acá para adelante, o sea, nosotros acá para adelante llevamos propuestas y quedamos en un compromiso tanto con la municipalidad como con el consejo para trabajar durante el año para llevar propuestas para introducir cambios en la ordenancia positiva en lo que es la tasa de industria y comercio. Después hay una problemática que es todas las auditorías que se están llevando a cabo por el medio de la Fundación de la Universidad Nacional de Villa María, donde, bueno, empezaron a haber diferencias importantes en lo que fue el pago de este tributo, se están haciendo revisiones de tres años para atrás, donde hasta gente que creía que paga correctamente empezó a encontrar diferencias muy importantes. Y la problemática que nosotros llevamos en el sentido de decir, bueno, empezaron a encontrar diferencias muy importantes, bueno, ¿cómo va a ser la gente para pagar? Bueno, también se debe, se tiene que pagar, bueno, como son deudas muy importantes, había un plan que había hecho unas 36 cuotas, había diferentes alternativas dentro de ese plan, la cantidad máxima de cuotas era en 36, con una tasa de interés. Nosotros tiramos una propuesta de ampliarlo, o sea, hablamos de 10 años, ellos 10 años, bueno, es mucho, bueno. En la última ascensión ordinaria del Consejo salió, donde va a haber un plan de 48 y 60 cuotas, que, bueno, es más que 36, o sea, hay una posibilidad de bajar la cantidad, el monto de la cuota. Nosotros encargamos un análisis a la Universidad Nacional de Rosario, a la Cátedra de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho, donde le llevamos la ordenanza impositiva de la municipalidad y las liquidaciones, cómo se tenía que hacer correctamente una liquidación o cómo, qué entendían ellos, qué tenía que pasar con este tema. Donde hay diferencias de criterio con las que se está aplicando hoy la Fundación de la Universidad Nacional de Villa María. Se la presentó, no es un estudio hecho a medida. Nosotros lo llevamos a una universidad nacional para que tenga un aval. Dentro de eso nosotros tuvimos reuniones y dijimos, nosotros no queremos que sea algo que sea a favor nuestro. Vos hacémelo como va. Si te dice que esto está bien como lo está aplicando la municipalidad, bueno, estará bien. Pero por favor, aplicámoslo. Bueno, la gente que está en la cátedra esta es gente que trabaja en el fisco, que trabaja en la municipalidad de Rosario en la parte del fisco, bueno, y no hizo un estudio donde han surgido diferencias de criterio. Las diferencias de criterio fueron a entregar a la municipalidad, donde con esas cuestiones no hubo una respuesta. Y después se han presentado un montón de otras propuestas donde no fueron introducidas en este momento cuando se produjo la aprobación de la ordenancia positiva. Bien, Jorge, te preguntaba por qué en este caso los comercios o las industrias quedaron debiendo, por qué es alta ahora que deben esto y antes no. Bueno, ¿cómo es la situación? Porque ahora me decís, queremos extender el plazo, pero ¿por qué sucedió esto? Bien, el pago de este tributo en la municipalidad siempre se hizo de una forma no aplicando la ordenanza. O sea, uno, hasta la misma municipalidad te mandaba el cedulón para que pagues el mínimo. Dentro de la ordenanza existente había un mínimo que tenías que pagar, donde te diría que la mayoría de los comercios pagaban ese mínimo. La municipalidad siempre exigió ese pago, ese mínimo, hasta cuando uno le vendía a la municipalidad, cuando uno iba a cobrar, una de las exigencias era que tenían que estar en los tributos al día, los tributos comerciales, donde se les exigía el pago de este mínimo. Hay comercios que por desconocimiento, no sé por qué causa, siempre pagaban el mínimo. Cuando llegan al momento que tienen que presentar declaraciones fueras con ventas, donde se aplica una alícuota sobre esas ventas, y empiezan a surgir diferencias. Son diferencias importantes. Entonces, por eso se arman un monto tan grande de deuda. Y por eso se necesita un plazo mayor para el pago. Los pasos a seguir nuestro, al ejemplo, son seguir hablando todo el año con la gente de la municipalidad, teniendo reuniones y llevando propuestas. Llevando propuestas, yo creo que la única forma de darle un crecimiento no es solamente protestando, sino llevando propuestas. Si no, esto no va, bueno, pero podemos hacer de esta forma, podemos hacer de esta otra forma. Y el centro comercial habló con abogados, con contadores, para también tener un apoyo legal y un apoyo en números de cómo es probable que se pueda hacer algo más justo para todo el comercio y para toda la industria. Yo creo que un problema es que se puede extender, puede ser un poquito más grave en este año, pero que con buena voluntad de las partes no se tiene que solucionar, si no es algo insolucionable. Yo creo que con propuestas y sentanzas de charla y con buena predisposición, como siempre hemos tenido, se tienen que solucionar estos temas. No son temas insolucionables e insalvables. Hemos presentado un montón de propuestas, hemos recibido respuestas muy pocas. Nosotros le queremos dar a conocer a todos los comercios cuáles fueron las respuestas, cuáles fueron las propuestas y por eso hacemos este comunicado. Queremos que todo el comercio y los asociados nuestros entiendan que nosotros estuvimos trabajando un montón en estos días y queremos saber cuáles fueron las propuestas y cuáles fueron las respuestas que tuvimos en la municipalidad. Quería aclararle a la gente que esto no es para defender al que no pagó. Nosotros queremos que esto sea claro para todos y que la forma en que se estuvieron haciendo no era la correcta y que queremos que sea para todos iguales. Por eso se presentan estas cuestiones y queremos que esto la gente lo conozca y el comercio lo conozca. ¡Gracias!